2022 prendan el bareto que llegó el prieto si se trata de sandunga saben que le meto de la escuela tengo cante con mucho respeto tu vete pa la banca y ponte el peto asunto ahí si tu no has logrado lo que has querido eso es tu problema mal paro lucha por lo tuyo así como yo lucho por lo mío y si te metes en mi camino te desvío no entiendo por qué tanta envidia que en el ambiente me saludan y luego hablan mierda esto es incoherente yo no estoy en nadie pana yo no estoy en gente por eso los panas los cuento con los dedos en la frente soy leal y hasta después de la muerte real digo la verdad en la cara por eso es que caigo mal todo mi dinero es limpio todo lo que hago es legal siempre he sido de mi casa yo no soy un criminal pero no crea tengo un par de amigos gonorrea que si te picas a loco te tapean te dan pao pao y no es precisamente con la correa intenta tocarme pa que veas pa la mami soy gustoso un gordo con fobia y me acoso todas quieren que yo sea sumoso me la robo silencioso cero pistas cero sospecoso me muevo lo que a los mafiosos cálidoso y aparte llego en que todas estas pistas partes tu la gopa fama te lo juro por el arte pa que logres enterarte un mapa tengo que darte lo mismo es punto y aparte lo mismo es punto y aparte mírame pa lante lo mismo es punto y aparte mírame pa lante y todos son comediantes lo mismo es punto y aparte tírame pa lante con esta tapeo los parlantes lo mismo es punto y aparte tírame pa lante sigo repartiendo guacuacuola y grupo niches super maduro ustedes se quedaron biches tu mujer llama pa que la chiche pero yo no meto donde tu me diste sana mas biche escorpión no libra y estoy dando mi energia mi aura mi vibra y ustedes que hagan flaco tomen de este flow que es fibra me burlo del sistema como de la fifa ibra porque tengo el concepto la movie el proyecto yo en el armario grasa como haciendo 10 taquetos yo vengo con esto desde que era un feto y con respeto pasa la ley de aquí ya se acabó el pareto con esto la rima es un post light de asesina tengo mas lineas que un gozo de cocaína ustedes no se pegan ni un firmao con pina si quieren letra yo tengo la mina oye lo mismo es punto y aparte tírame pa lante como san francisco soy gigante lo mismo es punto y aparte tírame pa lante ustedes todos son comediantes lo mismo es punto y aparte parte adelante adelante veo los parlantes lo mismo es punto y aparte tírame pa lante calle pero elegante